A los niños que lean la edad de oro. Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir como no puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso. El niño puede hacerse hermoso aunque sea feo. Un niño bueno, inteligente y aseado, es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más hermoso que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga. O cuando lleva del brazo su hermana para que nadie se la ofenda. El niño crece entonces y parece un gigante. El niño nace para caballero y la niña nace para madre. Este periódico se publica para conversar una vez al mes, como buenos amigos, con los caballeros de mañana y con las madres de mañana. Para contarles a las niñas cuentos lindos con que entretener a sus visitas y jugar con sus muñecas. Y para decirles a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres. Todo lo que quieran saber les vamos a decir, y de modo que lo entiendan bien. Con palabras claras y con láminas finas. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso, para eso se publica la edad de oro. Para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy, en América. Y en las demás tierras. Y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro. Y las máquinas de vapor y los puentes colgantes y la luz eléctrica. Para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa por qué tiene colores la piedra. ¿Y qué quiere decir cada color? Para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres. Donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia. Y son magia de verdad. Más linda que la otra. Y le diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra. Y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños. Para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer. Porque los niños son la esperanza del mundo. Cuando un niño quiera saber algo que no esté en la edad de oro, escríbanos. Escríbanos como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía. Lo que importa es que el niño quiera saber. Y si la carta está bien escrita, la publicaremos en nuestro correo con la firma al pie. Para que se sepa que es un niño que vale. Los niños saben más de lo que parece. Y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. Por eso la edad de oro va a tener cada seis meses una competencia. Y el niño que le mande el trabajo mejor, que se conozca de veras que es suyo, recibirá un buen premio de libros y diez ejemplares del número de la edad de oro en que se publique su composición. ¿Qué será sobre cosas de su edad? Para que puedan escribirla bien, porque para escribir bien de una cosa hay que saber de ella mucho. Así queremos que los niños de América sean. Hombres que digan lo que piensan y lo digan bien. Hombres elocuentes y sinceros. Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo. Como que es una pena que el hombre tenga que salir de su casa a buscar con quién hablar, porque las mujeres de la casa no sepan contarle más que de diversiones y de modas. Pero hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor. Y para ellas las escribiremos de modo que les gusten. Porque la edad de oro tiene su mago en la casa, que le cuenta que en las almas de las niñas sucede algo parecido a lo que ven los colibríes cuando andan curioseando por entre las flores. Les diremos cosas así, como para que las leyesen los colibríes si supiesen leer. Y les diremos, como se hace una hebra de hilo, como nace una violeta, como se fabrica una aguja, como tejen las viejecitas de Italia los encajes. Las niñas también pueden escribirnos sus cartas y preguntarnos cuanto quieran saber, y mandarnos sus composiciones para la competencia de cada seis meses. De seguro, de seguro que van a ganar las niñas. Lo que queremos es que los niños sean felices, como los hermanitos de nuestro grabado, y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo, nos apriete mucho la mano, como a un amigo viejo, y diga, donde todo el mundo lo oiga, este hombre de la Edad de Oro fue mi amigo, José Martí.